El FMI revisa una décima a la baja su previsión de crecimiento para la economía española para este año. Será del 2,7% según su visión por un peor entorno exterior y una demanda interna más débil. Para 2019 sí mantiene un crecimiento del 2,2%. Lo ha explicado en Madrid la jefa de la Misión para España, Andrea Sechter, en un avance del informe que se presentará la próxima semana. Hay una desaceleración en la demanda de los consumidores, esto es algo que ya pudimos ver a lo largo del primer semestre, y tiene que ver con un aumento de los precios energéticos, lo cual tiene un impacto en el poder adquisitivo de los hogares y esto tiene un efecto también en lo que es la demanda de los consumidores. Para el FMI el objetivo de déficit del gobierno del 1,8% del PIB para 2019 es adecuado. Este objetivo de 1,8% del déficit anunciado por el gobierno sí que se ceñiría a esta reducción del 0,5% que tendrían que implementar a lo largo del año que viene. Una advertencia al ligar la subida de las pensiones al IPC pone en riesgo al sistema. Queremos destacar que esa medida, por sí sola, es decir, si se aplica de manera aislada, sí que se pondrá en riesgo la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Los retos de la economía española, según el FMI, son una deuda pública notablemente elevada, un alto desempleo estructural y un lento aumento de la productividad.